La trova de hoy se la dijo Edwin Giraldo, Radio Loco, a Jorge Carrasquilla en el Festival Rey de Reyes del año 2001. Jorge Carrasquilla le quiso decir en una trova que él ya había perdido mil batallas, a lo que Radio Loco le contestó una genialidad. A mí me han ganado muchos y me han tragado la piedra. He perdido mil batallas, mas no he perdido la guerra. Es a dos, es tu o buena, es tu o muy oportuna. He perdido mil batallas, con esta razón de luna.